Hola chicos, antes de empezar con este vídeo, os quiero pedir perdón por la calidad del audio y también por la calidad de las tomas de este vídeo. Sé que no están a la altura de los vídeos anteriores pero creo que lo que decimos en este vídeo es bastante interesante y me parecía un vídeo bastante curioso al menos para sacarlo en el canal de YouTube. Pero igualmente no os toméis en serio la calidad del audio están grabados con una GoPro Black 5 y ese día además hacía muchísimo viento por lo tanto para mí es bastante molesto en algunos momentos. Así que nada, os pido perdón y empezamos con el vídeo. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de CarnipLant. Hoy un vídeo bastante interesante para todos los que os gusten las Diona de Mustípula porque hace dos años aproximadamente realicé un concurso a través de internet en el cual pedía la trampa más grande de Diona de Mustípula y el premio eran semillas de B52 por B52, es decir, B52 autopolinizadas. De la gran participación que hubo, hubo un ganador que curiosamente también fue de Mallorca, que es un conocido mío y tuvo, bueno, tuvo una trampa que superó los 4 centímetros de tamaño. Así que él mismo se llevó las Diona de B52, las semillas de Diona de B52 por B52. Pero como sé que le encantan las Diona de Mustípula y además les da de comer, él las fue germinando, ya nos lo contaré más tarde, pero las fue germinando hasta que a día de hoy una de ellas ha alcanzado un tamaño espectacular. De hecho, cuando le llamé me dijo que era una de las Diona de Mustípula con las trampas más grandes que había visto en su vida. Y fijaros que él tiene muchísimos clones y cultivares de Diona de Mustípula gigantes. Pues bien, la B52 por B52, que es el germino de nuestras semillas, es una de las más grandes que ha visto en su vida. Y hoy vamos a ir allí a verla en directo. Y de hecho él me ha dicho que me va a regalar un pequeño fragmento de rizoma, un individuo, un clon de su planta. Así que la gigante vuelve a casa. Para que os hagáis una idea aproximada del tamaño de la planta, yo hoy me voy a llevar dos plantas de las mías, de las que tienen las trampas más grandes. Es cierto que yo no les doy de comer, así que seguramente la mayoría de las suyas le den unas cuantas patadas en cuanto a tamaño a las mías, porque él sí les da de comer. Pero bueno, para que sí tengáis una idea aproximada de lo que sería una Diona de Mustípula normal, que son las mías con trampas bastante grandecillas, pero las suyas que son realmente monstruos. Así que salimos para allá, que son 60 kilómetros, y tendríamos que llegar aproximadamente dentro de una hora. Acabo de llegar y creo que es esta casa. ¿Hola? ¿Qué tal? Bien. ¿Y usted? Bien. Pues se ha despejado, ¿eh? Las redes son por los bajos. 100% de grifos. Sí, yo también algunas he regado con agua. Pero llevan un año con agua de 100% de grifos. No creo que se mueran estas antillas. No, y además están perfectas. El sistema de riego de Juan es regar todas las plantas con una regadera de juguete. Es del todo, a 100, mira. 2,50 euros. O sea, qué cara, ¿no? Sí. Para ser del todo, a 100, sí. Además se nota que es plasticosa. Tiramos para ver tu colección. Y en invierno, ¿qué tal? Sufren. La verdad es que sufren, pero no llegan a morir. No pierden hojas, tampoco. Simplemente se paran, se ennegrecen un poco. Pero bueno. Este hay que hacer un invernadero más bueno. Además aquí ya no caben. Pues la Miranda te está sacando buenos carros. Sí. Y la dexta. Igual la dexta. Este es nuevo. Oh, nuevo, nuevo, nuevo. Eh, pues tiene buen tamaño, ¿eh? Sí. Lo malo es que se han enredado con el invernadero y no sé cómo voy a moverlas. ¿Cuál? Ah. La Miranda, la ventrata y la... está empezando la Rebecca's Open ahora. Es verdad. ¿Dónde está la Rebecca's Open? Ahí. Detrás de la... No, 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 esto es la Miranda. Lo dismórficos que son los jarros, ya sé... Uno superior y uno inferior o basal. Yo no tengo ninguna Rebecca's Open grande porque siempre la gente las compra antes de que se me vuelvan tan grandes. Para mí es nuevo esto. Eh, pero está muy bien aquí dentro, ¿eh? Sí, bueno, esto se ha enredado y se ha quemado un poco con el sol por ese lado, pero bueno. Es verdad, aquí, bueno, tienes protección de los árboles. Sí, pero en invierno, en verano no tanta. Y tienes aquí una clara. Y de todas maneras, la que aguanta mejor el sol es esta. ¿Estos son gotas? Parece que está empezando a llover. Vaya. ¡En Mallorca llueve en verano, uuuh! Mira, aquí están naciendo semillas que me mandó Juan Matsiplets del foro. Son Darwin Fordece XL. Son nacido dos, después tengo estas otras que aún no han nacido. Y estas son del año pasado que mandó Jolian. Son Southwest Giant por algo. Variado. Pues están bastante bien, un poquillo secas, pero bien. En mi opinión, tú la freigas demasiado y no vamos a hacer esta discusión otra vez. ¿Qué opinas de la Aristoloquioides por ventricosa? Lenta, pero muy resistente y muy bonita. Es chiquitina también. Creo que se parece tan grande como una Miranda. Además, es muy buena cazadora, pero no le he inseto el volador, esto es curioso. Trae a miriápodos y babosas por algún motivo. Vamos a regar. Esa es la trampa que tengo más grande ahora. Esa es la trampa que tengo más grande ahora. Ahí está la DCXL Pero también va a perder ese trampo muy grosso Guadalachador Fijaros chicos, dos sistemas Uno de ellos, maceta de plástico de color blanco Con plástico de burbujas Recubriendo la parte del interior Supongo que para evitar exceso de calor Esto es un sistema, fijaros Las plantas están muy bien El típico ennegrecimiento de trampas que ya han terminado Y el otro sistema es este Maceta de madera Poliestireno Expandido justo aquí En la parte interior, plástico Y las de unaea justo encima, con musgo 100% musgo además Quiero que por favor se vea el tamaño de esta trampa Es que me pilla el dedo Y me lo arranca Si es la Es la de unaea más grande que he visto en mi vida Si, su hija es más grande Pues es la más grande que he visto A ver, me voy a llevar un trozo de De mi pequeña Bueno, de tu pequeña Que ganaste en el concurso Esta es la planta, ¿no? Sí Es esta de aquí Ya tengo la maceta Es todo esto Vamos a ver si pillamos una división bonita Está todo el rizoma La planta tiene... No llega a dos años Nació en agosto de 2016 Y fijaros el tamaño de la planta Con dos años, ¿eh? No, pero hoy está nublado No, pero se ha roto No, ahora tienes más plantas Es que no sé No era un rizón Eran dos Guay Yo la tengo Esto es musgo En la parte superior Y en la parte de abajo del todo Hay un poco de turba Con muchísima Muchísima arena Bueno, pues A ver si sobrevive Espero que sí Es una trampa especial Fíjense que va a sobrevivir Muy vigorosa Más que la madre Joder, me quedé Bastante ¡Woo! Mira, todo eso se planta mal Me ha dado otra Aunque esto No es No tenéis que hacerlo En verano Y es porque hoy Está nublado Porque esto puede suponer La pérdida Totalmente De la planta ¡Wala! Es grande Y esta es la que me había traído yo ¡Woo! Y este trozo más ¡Woo! Y aquí hay un trozo Que no estaba creciendo bien Ah, no, espérate Es un yervajo Esta es la planta madre B52 La dio una A más grande Que he tenido nunca Esta es la trampa más grande Que he tenido nunca Son 4,5 centímetros Lo que ahora se ha empezado a doblar No se acaba de ver bien Esa es una trampa ya vieja Tiene un mes y medio Y ha comido varias veces Pero bueno Es una muy buena diona Espero poder reproducirla más en el futuro Yo te voy a guardar unos cuantos clones De esta planta Que por cierto Se le ha caído otro Pues a sembrar la siembrada Es que voy a quedarme la planta madre ahora Y quédate tú los clones Pues necesitaré más musgo Ahora ¿No estáis viendo mi cara de felicidad un momento? ¡Otra planta! ¡Woo! Esta maceta está petada ya Y así es como yo Tuve una B52 por D52 Una, dos Espera Una, dos, tres, cuatro, cinco ¡Madre mía! Bueno, esto Tiene etiqueta roja Como veis aquí Esto significa Not for sale No a la venta Vale, ahí está Tenemos que reproducirla Y inundar el mundo con esta especie Con este clon Y eliminar el clon Típico salvaje Esta de aquí Pues aquí está su hermana Es otra B52 por D52 Es ligeramente más pequeña Pero la consideró la A2 Esta generación Y la trampa más grande es Esta de aquí No Esta Esta Es esta Sí Eran 4,5 centímetros Lo que... Es que fija los tres dedos de Juan Para poder... Y tienes los dedos grandes tú ¿Eh? Si las tiro del todo Su posición original Se ve los 4,5 centímetros ¡WALA! La tiene una de más grande Que he tenido nunca Y estoy muy contento Que haya sido de semilla Y después por aquí Su hermana La más grande Que ha sido 4,3 Pero no Esta es ella misma No la encuentro Tenía una trampa de 4,3 Creo que es esta Que se ha empezado a secar Fijaros Esto es una dionaea mía De mi invernadero Una dionaea normal ¿Vale? Crecida al exterior también Y fijaros Las trampas ¿Eh? Una... La mía en teoría son Trampas De las grandecillas Una trampa adulta Pero fijaros El tamaño De las otras Es que no tienen Punto de comparación Y con esta Ya ni os cuento Y os repito La trampa de la izquierda Es una trampa grande Es una trampa adulta Hora de regar Riego por aquí Porque es donde está La dar lintonia Y la cintilla agua helada Sé que es una estupidez Porque igualmente Va a ponerse a temperatura Se convierte en poco tiempo Pero... Y lo feliz que me hace Eso no te lo quita nadie ¿Eh? Te digo cuáles son cada una B-52 Todo esto Esta es la Bimbo Este ejemplar Me lo diste tú hace dos años Casi lo mato dos veces Por diferentes sustratos Y métodos de cultivo Que no funcionaron bien Pero en esta maceta Se ha recuperado Espectacularmente En un año Esta es Big Tee Red Giant Que de red Tiene poco En este clima En verano Por aquí hay una microdent Está sepultada Bajo la Big Mouth La Big Mouth De Big No tiene nada De momento Y me parece Es un timo de clon Pero en fin Esto es una Towering Giant Muy jovencita aún También tuvo el problema Que tuvo la Bimbo Que estuve experimentando Con ella En la misma maceta Y no Aquí hay una De CXL Es esto Sí Esto de aquí Es de CXL Ha salido una trampa deforme Este clon El otro que tengo Me he dado dos trampas gigantes En un año Y ya está No lo veo para tanto Bueno Vamos a darles De comer A las Dionaeas Le vamos a dar Tenebrios Y ahora Cuando yo me caigo Esto es Todo para todos los morsis ¿No? Sí Y esto es una Garrafa Que no va a aguantarse ¿No? Sí ¿A cuánto salen Las PPMs? Pues Podemos medirlo Ahora mismo Está súper bien El que tengo en palma Me da 30 Pero es que Este es usa menos ¿Qué vida útil Tiene tu osmosis? Creo que Unos dos años Más o menos Aquí está La producción De Tenebrio Monitor Jeje Hay algunos ejemplares Deformes Adultos Que también Se los podemos dar De una Este está muerto Y no se salen ¿No? No pueden trepar Superficie lisa Lo que ves es que Hay telarañas Porque las arañas Van a comérselos Bueno Me da un poco igual En teoría Se suele usar la larva Pero estoy cogiendo Adultos deformes Que no quiero que críen Seleccionando genética Sí Lo que pasa es que Los dejé demasiado tiempo Sin añadir Sangre nueva Y me parece Que han salido Un poquito Deforme Los pobres Esto es una Purpúrea Híbrido C ¿No? La del centro Esta de aquí Pues esto es Purpúrea Por redneck Purpúrea Por purpúrea Pero creo que La purpúrea Madre No era pura Tampoco Esto es otra Purpúrea Por purpúrea Que no era pura En primicia Le damos de comer A la enorme A veces el problema De la B-52 Que le cuesta cerrarse Una tira Pero no digerir Supongo No Pero Se abre demasiado Cuando he llevado Un rato Un rato Unos días Desarrollada la trampa Tiende a abrirse Hacia afuera Y no se acaba de cerrar Y se ha escapado Es que es demasiado grande La trampa Ve Pues para ti 4,5 Más o menos Sí, ¿no? Sí Voy a dar de comer A Alguna Boquilla ¿Alguna en particular? Pues Una que responde muy bien Es esta La Towering Giant Pues vale A comer Ahí está Tiene una estapa No, no Pero está perfecta Está perfecta de humedad Digo Y no está súper regada Pero me gusta Igual La Fija no sé La rubricórpora Por eso Si te fijas Sí que hace lo de la rubricórpora Que saca la trampa Y después la colorea Me encanta Muy bonita Ha heredado bastante más de Siona Porque creo que la purpura es muy dominante Bueno, bueno, bueno Y esta es otra macetaca que hay aquí Estas son todas típicas Pero hay una dionaea en concreto Que la compré a Guillem hace unos años Es esta Y no solo tiene un color muy bonito Sino que las trampas alcanzan 4 centímetros Así que por los pelos Tienes una gigante también Y esta es enorme Sí, esa es de 4 Y esta era 4 y un poquito Ah, no ¿Hay alguna dionaea que tengas De hace muchos años Y las trampas No hayan crecido demasiado? Sí La primera dionaea que tuve es Esta Es un exemplar muy pequeño O sea Esta, esta, esta Son todos sus clones Pero No tiene nada especial esta dionaea Simplemente la rescate de un vivero